Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor es Espíritu Santo Por su gracia yo soy un renuevo y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un refleón que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mi sabe Pa' que lo pique, pa' que lo pique Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me dejan ni me desamparar, porque Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mi sabe Pa' que lo pique ese coro Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mi sabe Pa' que lo pique Lo pique, lo pique, lo pique y lo pique Piquen en el dedo más chiquito pa' que apique Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Piquen en el toto pa' que se te como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Se morir en pompe, to' nene, no, no, no Piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Piquen en la cara pa' que no me mordiquen Piquen en la cara pa' que no me mordiquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mi sabe papá que lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mi sabe papá que lo piquen Ok Llegó Belati Con Ricky y yo que hola Cámbiame esa carita mulata Cámbiala, cámbiala Yo sé que los cantantes te gustan Yo sé que los artistas te matan Repítelo otra vez Cámbiame esa carita mulata Cámbiala, cámbiala Ay, mulata Ay, mulata Ay, qué talería Esa es una mulata de pelo largo enredado Los músicos aquí en Italia están locos con su tumbao A Tony le tira un peso El ojito le ha guicado Ale se puso celoso, esa talla no le ha gustado Mirando aquello de lejos Confieso su caminao Tiene una cosita ricao, no sé qué desalao Y me ha gustado Mucho pecado en la mesa Pa' esa boca al lavado Voy a retirar mi oferta Pa' no terminar quemado Oye, Teresa Cuando amaste la cabeza Ahora te explico pa' que entiendas Con los hombres no se juega Analiza y piensa Cámbiame esa carita mulata Cámbiala, cámbiala Yo sé que los cantantes te gustan Yo sé que los artistas te matan Cámbiame esa carita mulata Cámbiala, cámbiala Ay mulata Ay mulata Metales Y que no pare, que no pare Tony Veratti, dame tumbao Tarjeta roja pa' Teresa Pócalita ahora, ponga la cabeza El que juega con fuego se quema Camina Teresa tú estás buena pero no Pero no, pero no, pero no Teresa tú estás buena pero no No te doy mi corazón Teresa tú estás buena pero no Pero no, pero no, pero no Oye El amor de muchos hombres Te quisiste conceder Tú estás buena pero no Esto aquí no puede ser Teresa tú estás buena pero no Pero no, pero no, pero no, pero no Y aquí te van los metales Que puede, puede, que sabe, sabe Cámbiala El amor de muchos hombres Y aquí te van los metales El amor de los demás El amor de muchos hombres La barra y mamá Eres la vuelta buena pero no Pero no, pero no Cámbiame esa carita murada Cámbiala, cámbiala Yo sé que los cantantes te gustan Yo sé que los artistas te matan Cámbiame esa carita murada Dale pututo y mami, mami Lucho, ron Tramaco, tamo, merrón Crítame la vista, dime que tú tienes Yo no sé cuál es tu olor Si me va bien, me va y me voy Es que todo mundo critica Si te va bonito es la preocupación Si me va bien, me va y me voy Si yo estoy coronado y tengo la bendición Si me va bien, me va y me voy Dale pututo y mami, tranquilo, miki La envidia de mucho, que dijo que no ¿Dónde está que no lo escucho? Tengo la madera y también tengo ese rucho Tú no calcula el calibre de mi cartucho Tiempo positivo, con la bendición de la purita Tu mala vibra a mí no me se aplica Es que yo tengo todo lo que se necesita Yo nací pa' esto, yo se te mortifica Tengo en esto si te duele y tu madita Por si te pica Si es que puedes, pues Y es que no puedes criticar Y quítame la vista, dime que tú tienes Yo no sé cuál es tu olor Si me va bien, me va y me voy Es que todo mundo critica Si te va bonito es la preocupación Si me va bien, me va y me voy Si yo estoy coronado y tengo la bendición Si me va bien, me va y me voy Porque tú estás riquísimo Yo lo dejo que darle, yo lo dejo que opinen Que yo solito me he leito Y en esto me oye porque me toca Porque en esta casa yo soy ambilletro Porque dale, dale cucutti mami Dale cucutti mami Pa' que se escuche en Cuba Los que te alientan a Miami Ay pero quítame la vista, dime que tú tienes Yo no sé cuál es tu olor Si me va bien, me va y me voy Porque todo mundo está riquísimo Hoy soy acá en merengue bolero Reparto, papi, porque tengo el don Si me va bien, me voy a dar la pata Mira, me voy a dar la pata La vida no es tan tan No es tan fácil, no es tan dura Si me va bien, me voy con tu la coja J, 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 de los Alejandro Chamano El mismo que canta, el mismo que produce Ay, Lucho, Ron It's by Chao, Chao, Sayonara Jonathan Mollin Dímelo Jerry, Ligera ¿Cómo le explico que? Quería luchar para rescatar Esos días que me hicieron volar Tuve que llorar, sufrir y pasar En mi almohada el dolor que me da Al fin te das cuenta que ha jugado contigo Lo que aquí se hace recibe su castigo Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo Ahora que regresas, bien claro, te lo explico Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? ¿Cómo quieres que te diga que ya no quieres nada más? No quiero nada más? No quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara Y que le vaya bien, que tú lo harás Y que le vaya bien, que tú lo harás también Cada quien busca su destino ¿Cómo quiere que te diga que ya no quieres nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada No quiero nada más Yo no quiero nada Chao, chao, sayonara No quiero nada No quiero nada más Dile no quieres nada Y ve por qué te baila Y lo mejor es lo que pasa Dímelo Jerry Lo pasado Pisado y dile Arranca Soy que en la chan Oh, 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 oh Ni Chau, chao, sayonara Yo vengo a decirte que no quiero nada Baby Tarde o temprano verás que la paga Justa y chao, chao, sayonara Hoy te digo ya no siento lo mismo Justa y chao, chao, sayonara No quiero nada más Y ahora sí No vuelvo de fiesta Jerry I'm not crying for you anymore, baby Te digo bye bye Chao, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye Chao, sayonara ¿Cómo quieres que le digas que ya no quieras nada más? Sayonara Ya no quiero nada más? Música Tú me serviste uno de tus tragos amargos No calculaste realidad con tuyo algo Lo hiciste con la esperanza que yo te llore Pero serpiente como tú las vi peores Tú te pensaste que porque tú te apuestas Que yo por ti me cortaría la pena y no Todo acaba y tu tiempo acabó Cuando tú te fuiste mi autoestima volvió Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie Y voy a llorar por ti Dímelo yo Suéntala, suéntala Siento tus machetas con sentimiento Te aprovechaste el cariño que te daba Luego lo usaste y lo tiraste a la basura Te aprovechaste del amor que te brindaba Y confundiste ser tonto con mi dulzura Tú te pensaste que porque tú estás buena Que yo por ti me cortaría la pena y no Todo acaba y tu tiempo acabó Cuando tú te fuiste mi autoestima volvió Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Pero no me lo pare, que eso está bueno Ay, preparados, ok Vamos a swing Lloré por nadie Porque nadie lloró por mí Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Lloré por nadie Que rica está esta bachada Que nadie lloró por mí Claro Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Es mi adicción Señoras y señores Y con ustedes El Rey del Mambo Mi compadre Mi compadre Y es verdad que usted tiene su hijo Compadre Vamos a darle el mambo Donde quiera que yo llego Yo siempre llego cantando Donde quiera que yo voy Yo siempre llego cantando Y la gente a mí me dice Peña social rey del Mambo Y la gente a mí me llama Peña social rey del Mambo Y soy un hijo del pueblo Y el pueblo a mí me ha apoyado Y es por eso que me llaman Peña social rey del Mambo Y es por eso que me dicen Peña social rey del Mambo Porque yo siempre seré Peña social rey del Mambo Y nunca te fallare Veña soy rey del mambo Mi mambo yo te dare Veña soy rey del mambo Y tengo mambo Mambo pa ti, mambo pa' 자기 Mambo pa' él, pa' él, pa' él, pa' ti también Que siga, queda, queda, queda Oye lo dije que te dije que tengo Mambo pa ti, mambo pa' 착 Mambo pa' él, pa' él, pa' él, pa' ti también Que siga, queda, 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 queda Si siga el mambo Peña suazo ¡Dímelo! La bata gorda, como siempre ¡Durísimo! Y ahora vengo, como la lámpara de ya soy Y si te borras, no te pago, y si me sobran también Y si te borras, no te pago, y si me sobran también ¡Guau, guau, 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 guau! Y ahora te falta mambo Porque yo siempre seré A ella sos tu rega el mambo Y nunca te fallaré A ella sos tu rega el mambo Mi mambo yo te daré A ella sos tu rega el mambo Y tengo mambo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel Mambo pa' el mambo, pa' el mambo Y también que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Oye lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' el mambo, pa' el mambo Y también que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Y esto es lo que se llama Un merengue de grandes ligas Leña, leña, leña Se fue la bola Y se acabó el partido ¡Burísimo! Doña Nina Mesa se tranquila en su macedora Y ahora que falta más Que yo siempre seré Peña, soy tu Rey del Mambo Y nunca te cañaré Peña, soy tu Rey del Mambo Mi Mambo yo te daré Peña, soy tu Rey del Mambo Y tengo Mambo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel Mambo pa' el Mambo, aquí también Que siga, que siga, que siga, que siga el Mambo Oye lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel Mambo pa' el Mambo, aquí también Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo Y ahora es que falta mambo